Preso me llevan mi querida, va llorando me llevan preso Por las calles de Garedo Luego que viste que a las rejas me metieron te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita, cuanto presumes Porque hoy me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido, cálmate el monte Deja mi suerte correr Al fin que no eres el Los pilares de la cárcel Al fin que no eres el Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste, no supiste lo que hiciste, pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas las salve poner de acuerdo que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no eres el Los pilares de la cárcel Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no eres el Los candados de la fuerza Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me darán mi libertad Dime Dios Dime Dios por el que me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré en volver Aunque yo me encuentro cerca Y no te dejo de querer Corretelante hoy otras letras Llevo a pie de mi corazón Día con día te escribiré Nada que se va a seguir Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas plantas Lleganlas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve a la verdad Como no cumple la vida Besa mucho Dios por mi No me vayas a olvidar Y en el día que muere yo Solo quiero que me vuelves No estoy en tu corazón Hay algo que va a venir Las grabaciones más recientes Amigos Churi Zarga Se llama Cuatro mil pas compadre Lo viejito pero bien perrona ¡Ahí va! Yo con la banda sí me divierto Y aunque se muere pronto lo encierro Pa' que llorarle al que no escucha Así le dice el famoso tonifierro De la famosa tierra caliente Cómo han nacido Hombres valientes No les importa nada La vida y de sus hechos Están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador De donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no dure Que lo deben de creer Que lo deben de creer A extraño a Tony Jamás se animan Todos aquellos que no lo quieren Porque ya saben Que nunca engañan Ni donde quieran Tony Liéndose se muere Tiene un compadre muy estimado Es un muchacho Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo también Por envidia Es que a ese torito Que lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay malducha Manderechito al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean que me destierro Yo como amigo les doy el consejo Que no se enreden con Tony Pierro Como quisiera poder Entregarte limpiamente el corazón Como quisiera mujer Darte mi alma Sin ponerte condición Aunque el mundo Me critique Este amor Nada me importa Yo he de amarte mujer Yo he de amarte mujer Yo he de amarte mujer En un vestido blanco Me entregaste tu amor Sin poner condición Sin pedir nada a cambio Cuando vamos por la calle De la gente De la gente brota la envidia Porque ninguna Porque ninguna ley Nos uniera mujer Ni el civil Ni el civil Ni tampoco Me entregaste tu amor Sin poner condición Sin pedir nada a cambio Que retombe la tambora 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 Para que salga Para que salga los ceros Primero sale la guía Dice mi compa Ahí se la compasamos viejo Comunio con mucho cariño También De la rancherita por ahí Tu cariño dice Amigo Luis La gente de la banda Santa Trinidad El meredito Sele con el centro Con el centro Sele con el centro Cuando se le pone muy bien Hele a paliante Sele con el centro Canta Trinidad I Ay 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 Para que salga el seno Primero sale la guía Ay Para que tú me abandones, falta la voluntad viva Y me voy sin rumbo, Petrita, buscando nuevos amores Y pienso dejarte por otra Petrita, no más no llores ¡Ahí te hago, Loque! ¡Arriba el paso, viejo! ¡Cuánto me gusta el terrancho, pero no seguido viene el hombre! ¡Ese es! ¡Cierro! ¡Cuánto me gusta este terrancho! ¡Por eso seguido vengo! ¡Mañana vuelvo a venir! ¡A ver! ¡Un amor que tengo! ¡Chapito! Quiere chirina y bonita, así como eres le quiero ¡Pareces a mamita! ¡Cortar en el mes de enero! Ya no vivo en el día Ahora vivo en una loma Quisiera ser cabrón Y que tú fueras palera Ya no vivo en el día Ahora vivo en un estero Hasta con él me la llevo Aunque me cueste dinero Ya no vivo en un estero Hasta con él me la llevo Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? ¡Eso lo viejo, dice! Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? ¡Por ese río! Señor, ando navegando, ando buscando, mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los cavidades, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras unas joyas que les gustaban Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, será la novia, el pajarillo Hay una canción que viene en los manos, besitos, se llama ¿Dónde estás? Y si te vienes conmigo, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, vente conmigo Un día 10 de septiembre, de un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa, en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros, en un cabaret tomaban Como les tenían miedo, y a todos se preparaban El velador temeroso, de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados, para que los desarmaran Primero a Daniel Cantú, la pistola le quitaron Y después a Cayetano, que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera, su pistola disparó De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León Chíngale pa' acá Follow me, dice el otro El agarre de Econome Hay un corrido que se llama el corrido de Ranchero Ve para que lo escuchen, ve como se le hace Dice más o menos así ¿Qué tal amigo? Yo soy el ranchero Como a caballo, a Dios peleo Con una banda, con un cartel Yo me amanezco cuando piseo Tonto de escuadra, fangelesito Listo para pegar cualquier vino De sobra traigo bastantes tiros Por si me tomo algún enemigo Traigo guanache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiel Siempre me llevo a la que yo llevo Ya sea buenito, también mora Soy gallo fino, aunque no lo crea ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Voy a cantar un corrido, quiero maldecir la hora En el rango de la Islama, murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía, voy a adelantar su historia Chaparrito de estatura, pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que lo traía la pistola, lo mataron la traición Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, no pasaron a la esquina Iba por unas cervezas, ahí nomás a la cantina A los primeros balazos, se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo, como clavoza herradura De Tijuana salió oyendo, por un orden de aprecio Que dictó la judicial y siempre se le jugó Porque vengara un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegre A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegre Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esa tierra, porque se llegó tu hora Adiós, adiós Racheo de la Islama, adiós Virgen Figueroa Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas Una descarga Ponle tierra de por medio o escóndete Tras la barda, han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho Pero él contía en su cuerno, porque es un hombre completo No le temenían la muerte, cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado, con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno La judicia lo buscaban al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones andaban tras de su huella Se les volvió de hormiga, o se lo tragó la tierra Con amparo federal, llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz, frente de la policía No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida Se despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno Yo lo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno De aprenderles siempre la adoras a Santinés, para que me ayude A seguir el amor de Mayra, ya que si vela no las no pude Y regresar unos cien rosarios, que son cinco mil a mes maría A ver, no sirve que me distraigo, pues piense en ella, anoche y día Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin tercera Yo me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin tercera Yo me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Y regresar de la santinés, si eres alma, Dios, si eres alto Y en eso me estoy haciendo, yo que en verdad nunca he sido ateo Y regresar unos cien rosarios, que son cinco mil a mes maría A ver, no sirve que me distraigo, pues piense en ella, anoche y día Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin tercera Yo me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin tercera Yo me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Que mi mairita seque Que mi mairita seque ¡Arriba, joe! ¡Sup, sup, 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 sup! ¿Yo quiero ver?! OK, señor CD2, que se llama Magda ¿Qué onda? ¿Quieres seguir bailando? ¿�심ón? Otro, otro feliz Otro, salud, salud Un saludo para la gente bonita, que nos esta acompañando a diferentes partes, y demás, de todos lados Sigue hombre Queremos que se nos cansen un rato Queremos que la gente se acelere Que la gente se la pase bien bonita ¿Qué tenemos por ahí compadre? Un saludo Samuel Para la raza que nos está comiendo Mela Para Chuy Mela Y la banda La Chacalosa ¿Qué onda? La Chacalosa Ok Para todos los compadres de La Chacalosa Mi compadre el capo ¿Qué pasa compadre? El rengo ahorita se lo toca el rengo Esto se llama y dice Están los solteros Se quiso casar a una cumbia Para que la baile a la chaparrita Gracias a ti quiero Que no me vuelva a parar Porque no soy su rico Que no tengo buen trabajo Que soy muy enamorado Yo les digo que no es cierto que es contigo Si me caso tus hermanos Si papá no quisieron hacer caso Que no me vuelva a romper como un hermano Y a todos los de su casa Me quieren apantallar Si no tienes, no es así que tienes, mis teleros y mis filantoles en tu casa Eso dicen mis parientes que me llevarán, me corte o me matan a balazos y me ven por las calles de tu casa Contrabasas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles bien, te quiero y pa' quitármelo maldito Hoy he venido por ti Y a todos los de tu casa me quieren apatallar Dicen que tienen influencias y que tienen pistoleros y pilastroles en tu casa Eso dicen tus parientes que me llevarán al boqueo, me matan a balazos y me ven por las calles de tu casa Contrabas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles bien, te quiero y pa' quitármelo maldito Venía renqueando la yegua, traía la carga ladeada Iban sorteando los pinos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad yo no sé nada Ya tenían muchos delitos y los tenían extortados Les achacaban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Se oyeron varias de sargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Concho Cantaba una M60 Tableteaba una R15 Y sin las metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero se salvó su gente Hizo pasar a la yegua También mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Burlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero en Cuba en el huevo Y luego esconden el nido Seguen de marcha sin saber, sin explicar, sin comprender, que hay una araña envenenada que en mi pecho el mal ya sabe yo, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón hoy me arrepiento, fui el motivo de tu llanto, y él no te enalto te amo, te amo, hoy un idiota te perdí, pero te amo, te amo, te amo, hoy un idiota te perdí, pero te amo sé que otro amor te encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no pude darte quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy te apago en este mar y me abandono, yo me perdono te amo, te amo, soy un idiota te perdí, pero te amo, te amo, te amo soy un idiota te perdí, pero te amo soy un idiota te perdí, pero te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si me quedo te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo de tuyo también me olvidaré Ya supe todo y estoy que no me aguanto Ya supe todo y estoy que no me aguanto Ya supe todo y estoy que no me aguanto Ya supe todo y estoy que no me aguanto Ya supe todo y estoy que no me aguanto Ya supe todo y estoy que no me aguanto Un chiquito Lo que yo quiero es orar Arriba la vieja 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 Es una de las canciones más bonitas que vienen en el disco Ya no las están pidiendo un chingo de gente Arriba la vieja Arriba la vieja Arriba la vieja 2 2 2 2 3 4 4 5 6 7 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!